Bienvenidos al episodio número 17 de Tortillaran, el día del supuesto final del profeta. Hoy, día 17, tenemos un montón de cosas por hacer, ¿vale? Pero en el día de ayer conseguimos a José. Mira qué guapo, ¿vale? ¿Siguiéndote? ¡Sígueme, José! ¡Sígueme, José! Ponte conmigo. En principio ahora se tendría que poner en mi hombro. No lo va a hacer, ¿vale? Porque me odia. Ponte en mi hombro, José. ¡Vean, ponte en mi hombro! ¡José! ¿Vos te acordáis del hijo? Pero ya está bien grande. ¿Este es el hijo? ¡El hijo canguro ya creció! Pero está re grande. No está domesticado, ¿eh? ¡Eh! Me alegra ver eso. Lo domesticamos. Vale, ahora sí está domesticado. Perfecto. Y ahora, en principio, si hacemos un montón de hijos, le podemos regalar a Tanizen un montón de canguros. Bien. Bravo. Vamos a hacer un ejército de canguros en mi casa y en la tienda. Va a ser espectacular. Yo pensaba que cuando dos canguros tuyos tenían un hijo, ya estaría domesticado. Pero no. ¡El cuervo me sigue! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Lo bugué. Lo he bugueado. No sé. ¡Seis minutos para el primer evento de Tortilla Land! Bueno, a ver. Primer evento donde estoy yo. ¡Ay! Estoy nervioso, de verdad. Me pueden los nervios. Necesitamos algo más. Una cama, ¿no? Quizás. Bueno, ahora iremos a por ella. Me debería hacer una cama, ¿eh? Me debería hacer una cama. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! 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 ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces, imbécil? A ver. Parece algo malo. Pero realmente es algo bueno. Porque nos ha dado dos semillas. Significa que ahora podemos tener dos plantas. No se preocupen. Está controlado. El problema es que le tenía cariño. Todos se me mueren. Esto, esta máquina, este horno es una máquina de matar. De verdad. Hola, bispaculora. ¿Cómo estás? Ahí va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Pero bueno, es un poco exigente, ¿no? Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Acabo de perder 20 ojos de araña para nada. ¡Ay, no! ¿Otra mina? ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! Bueno, no sé si esto es una mina, ¿eh? Vamos a ver si esto es una mina. Este cofre no lo he puesto yo, ¿eh? Esto es una mina como una casa. A ver. Vale. Pues no sé si será una mina. ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Preparados para el... Nos produce la armadura de Neptunio. ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Sí, estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo, ¿eh? ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Música de The Grefg. ¡Uh! ¡Uh, qué pesado el oso hormiguero, ¿eh? Lo que estamos a punto de hacer no lo hagan en sus casas. Estamos a punto de hacer algo de alto calibre. Vamos a ver si se puede... Quizás no se puede. Vale, os comento. Tenemos que reproducir a las serpientes. Quiero tener a una serpiente chiquita. Y para eso tenemos que darle escane. Vamos a intentarlo. Nos va a atacar, ¿eh? Nos va a atacar. No puedo. Espera, que soy un poco imbécil. Ahí va. Ojo, me ataca. ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ataques! Vale, sí, funciona. ¡Oh! 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 ¡Está! ¡Mira, mira, mira! ¡Está moviendo sus colitas! ¡Oh! ¡Una mini serpiente! ¡Ay! ¡Sí! ¡No ataquen! ¡No ataquen! Vale. ¿La pequeña ataca? No, ¿no? Tú eres buena persona, ¿no? ¡Ay, mira! No voy a decir lo que parece porque estamos en horario infantil. Va a crecer en 100 segundos. Me da miedo que cuando crezca no se pueda domesticar. A ver. A ver, espera. Esto. Esto. Tenemos la enciclopedia. Una serpiente se ha asesinado. Bla, 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 bla. Esos traqueos se pueden fermentar. Bla, 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 bla. Esa te va a liberar la residencia. Bla, 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 bla. Vale, pues parece que no se puede domesticar, ¿eh? Entonces tendré que asesinarla. ¡Ah, espera! Vamos a probar una cosa. En principio las serpientes le tienen miedo a los... a los correcaminos. Estamos a punto de ver una guerra mágica, ¿eh? Estamos a punto de ver historia. Cuando crezca voy a soltar el correcaminos. Cuando crezca voy a soltar al correcaminos. 24 segundos y crece. ¡A por él! ¡A por él! ¡No! ¡Lucha! 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 ¡Gen! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Bueno... ¡Hola, su misterioso! ¡Hostia, qué susto, Noni! ¡Perdón! ¡Pero noni pensaba que era el enano! ¡Lo siento! ¿Ahora una vaca? ¡Hola! ¿Ahora una vaca? Sí, igual dijo que necesitaba ayuda, pero no, no, no... Este pueblo está lleno de animales. Parece que está bien, boludo. Literal y metafóricamente. ¿Qué le pasa, señor? No, no, ese... El señor mueve la cabeza si sabe hablar, pero... ¡Hola! ¡Ah, mirá! ¡Sabe hablar! ¡Está respondiendo! ¡Oh, sí sabe hablar! ¿Cómo te llamas? Pensé que era... Ey, guacho, ¿qué pasa? ¿Qué onda, Gil? Recatate. ¿Qué me copia el...? La jerga, la concha rata. Recatate. ¡Recatate! ¿Qué tal? ¡Muah! Igual no es muy aguirre, amigo. No le crea a él, chau. No somos animales, prácticamente. Bueno, o sea, casi todos son animales. Bueno, tú también eres un poco perro. Sí, sí. Un poco perra. Eso es. Me voy a bicápsular el interés de la... Oye, señor, porque tiene cara así como de... de mal humor, como si tuviese mucho popo. Es un enano. ¿Estáis todos? Solo quiero decir eso, ¿eh? Es un hashtag de... ¡Rompelo, rompelo, rompelo! ¡Sí, rompelo, rompelo! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rompelo, rompelo, rompelo! ¡Bien, bien! ¡Qué chica la madre, profeta! ¿Qué ha pasado? Por favor, me puede dar... No digáis al profeta que estoy aquí. Vale, no se lo diremos. No debe enterarse que he vuelto. Ah, ha vuelto. Gracias. ¿De dónde volvió? Pues de Overwatch. Oye. Vamos a estar por lo central, pero no hagáis mucho ruido. Vale, dale. Vale, perfecto. Porque va como el otro cangrejo, va de lado. Va de lado. ¿Qué es esto, tío? Uy, qué bien va esto, eh. ¡Qué cariño! De atrás, eh. Aquí atrás, aquí. ¡Está aquí atrás! ¡No, bacho! El nuestro... ¡El nuestro viejo! ¿Cómo es como este viejo? El nuestro, por la más, es un chico misterioso. Mira, mira, mira qué locona tiene. Mira qué locona tiene. Mira el Overwatch, gilipollas. Míralo. Es decir, a ellos les han puesto esto. Y a nosotros nos han puesto este viejo de mierda. Misterioso. Ah, en nuestra casita. Ah, casita. Otra casita. ¿Qué está haciendo en mi casita? Misterioso, mi casita. ¿Sprint? Misterioso, mi casita. No, no, misterioso. ¿Qué, profeta? ¿Qué dices? ¿Es que está más perdido que un equipo del padre? ¡Shh! ¡No, gilipollas! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, mi pollas! Solo son para 50 personas que dices. ¡No, gilipollas, su caer! ¡Gilipollas, su caer! ¡Cállate! ¡Que te calles! A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Magia, magia, magia. ¡Magia! ¿Cómo, nosotros? ¡Ahí hay una puta aquí! ¡Hala, hala! ¡Pongo hasta arriba! ¡Hala! ¡Te voy a sacar! ¡Poblo verde! ¡Poblo verde! ¡Poblo verde! ¡Ahorita que no se puede matar! ¡Ay! Bueno, que yo no soy del pueblo verde. Hay gente que no sabe leer. No, hay gente que no sabe leer. ¡Nada! Hay gente que no sabe leer. Tomate asiento, ¿dónde? No hay que coger nada. Tomate asiento. ¡Qué asco, boludo! Nos dividen por colores. ¡Ja, ja, ja! ¡Susurra! Pero esto es un lugar seguro, ¿no? Ahí he perdido vuestro abuelo, ¿eh? ¡No puedo sentarme! ¡Tengo problemas físicos! ¡Rompe la silla y vuelvo a ponerla! ¡Vaya, pero ¿para qué voy a romper la silla? ¡Que esto es muy duro, coño! Silencio. No obliguéis a mutear micrófonos, please. Venga. Está bien, nos presentamos. Somos antiguos fieles del profeta. Nos hartamos de sus burlas y sus castigos, así que decidimos hacerle frente. Pero nos mandó hasta la lava y destruyó nuestras pertenencias. Costó muchísimo, pero pudimos salir. Y ahora necesitamos vuestra ayuda, que sois más. No falla, en un evento siempre alguien necesita nuestra ayuda. ¿No estáis cansados de él? Sí. Pues sí. No, no. Sí, sí, sí. Sí. No mucho. Un poco, un poco, un poco. Solo un poco. Sí, sí. Ah, no. Sí. No, la misa no. Sí, no, la misa no. Mamadla, mamadla al profeta, mamadla. No, no, eh. Sí. ¡Eso! ¡Tale! Sí, 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 sí. ¡Vamoo! Díselo, díselo, díselo. Pero habla de un plan, ¿no? Es muy poderoso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡La mitad de toda su iglesia! Sí, 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 sí. ¿Robar los bastones extras del profeta? Yo he trabajado en la galería y sí que ahí los guarda. Sabe cosas, sabe cosas. Sí, le sabe. Después de mucho tiempo, hemos descubierto que todo eso alimenta al profeta y la mejor manera de acabar con él es destruyéndolo. El plan es el siguiente. Os dividiréis en dos grupos. Adivino, equipo verde y equipo naranja. Ajá, ajá. El grupo B esperará aquí. Te imaginas. Grupo B, tomaréis los materiales que se encuentran en las casas de este pueblo para hacer todas las dinamitas posibles. Ya, toma, llama. Dinamitas, dinamitas. Vale, mandangón, eh. Mandangón. Pueblo verde, venirse. ¿A dónde? ¿En tu boca? ¿A dónde? ¡Dónde vengo! Eso sí que es un logro. Oye, ¿por qué todo el equipo A ha ido junto y el equipo B, cada uno ha ido por un lado? Oye, que el equipo B ya se ha ido. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no tenemos que pillar los bastones. No, tenemos que ir por el pueblo a buscar materiales. No te has enterado de nada. Pero esta gente me han tocado con los inútiles. Me han tocado con los inútiles. Que nada me vale. ¡Venga, tú puedes! Ese focus como bola. Se merece una ola. Ahí viene el focus. Ahí viene el focus. ¿Cómo pega? Le da con la espada. Le da con la espada. Y él le hace daño. Le da con la espada. Le da con la espada. Y él le hace daño. Ese focus. Ese focus. ¡Hola, hola! ¡Hostias, cómo pegan! Dios. ¡Dios! ¡Vale, qué pierda, arena, chavales! ¡Por antorcha! ¡No, amor! ¡Ayuda! ¡Hostias! ¡Tranquilo, tranquilo! Vale, gracias. No, no, es imposible. Vale, aquí hay un montón de grava, ¿eh? ¡Hostias! Pero hay un montón de peña ahí dentro. Vale, en un lado hay grava y en otro hay arena, ¿eh? Taparlos, taparlos ahí. ¡Hostias, que nos revientan! ¡Hostias! Escucha, tenemos fuego. ¡Quieto, quieto! ¡Vamos, salvo, 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 que ahí me revientan! ¡Hola, hola! ¡Ah! Sí, sí, hola, hola. Vale, habría que esconderlos. Habría que esconderlos. La hola toma mi cara. ¡Nadie se mete con mi pueblo! Los dos muertos. Pasen, camaradas. Vale, voy a coger grava, chicos. Vamos a coger todo grava, todo grava. Vamos. ¿Pero la grava para qué? Para hacer dinamita. Necesitamos hacer TNTs. Pero la dinamita se hace con arena y pólvora. No sé que haya cambiado la fórmula. ¿Arena y pólvora? Claro. ¿Es verdad? ¡Madre mía! ¡Vuelve al GTA, Shaki! ¿Es verdad? ¿Entonces qué estamos buscando aquí? Las cajas tienen pólvora. Yo he cogido un montón de pólvora. Vale, vale, vale. Pensaba que íbamos a hacer cemento. Se me ha ido la olla. No sé por qué. Veo cuántas palas. No voy a dejar ni una. Vale, tengo pólvora aquí. Vale, pillar todo lo que podáis. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Noni. Está la cosa muy difícil, ¿sabes? Estamos aquí intentando encontrar materiales. Pero no le importa a usted. Nos vamos en serio. Joder, hombre. Pues mira que estamos aquí. Vale, salgamos de aquí, gente. Vale, vámonos. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Que muero! ¡Ayuda, que muero! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Está bien, eh! ¡Ya, cuidado! ¡Qué bueno! La animación de caer, ¿no? ¡Uno! ¡No muere, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirad, soy Sprint! ¡Hoy bombado materiales! ¿Qué pasa? Pilla, pilla, pilla la pólvora. ¡Pido! ¡Aren, aren, 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 aren! ¡Ah, ahí está ahí! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pega muy! Carola, ¿dónde estás? Ven, ven. Ven, ¿dónde estoy yo? Carola, vas con el pecho. Yo quiero uno. Dame uno, por favor. Dame uno. Dame uno. Dame uno. ¡Oh! ¡Que le he procurado la emisión! ¿Me oís? Sí, sí, sí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estamos reviviendo la historia! ¡Oh, oh! ¡Dios, qué placer! ¡Dios, va por ti, abuelo! ¡Boludo! ¡Boludo! No lo puedo creer. Para esto es una distracción para la misión, guacho. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Han tirado, caro la lava! ¡Y se mola! ¡No, no, 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 no! Notas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tengo la dinamita, aguanto terrorismo. ¡Ande! ¡Ande! He vuelto. ¿Te has tirado la lava? Solo a mí, no me jodas. Sí, sí, demasiado. Yo lo he tirado rápido, el loro. He visto la corrupción y lo he tirado, eh. Sí, viejito. ¿Dónde tengo que dejar la pólvora? Tranquilo, no eres el único de la lava por tocar el loro. Se me quita todo. También se ha ido la lava. ¿Dónde se pone los cofres? No, 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 no. Tenlo ahí, tenlo ahí. La he doy aquí, eh, buen hombre. Ahí lo he dejado. Mira, mira, Chasher, qué guapo, eh. Dámelo, déjamelo, quiero verlo. Vale, yo dejo TNT y también le pongo… Génesis, un poquito de comida. ¿Me das ahí un rayito de calidad? Eh… Hostia, me he quedado uno. Pídale a otro, estoy pobre. Toma, toma, carola. Dame tú, anda así. Vale, arena, necesitamos arena. Arena para hacer aquí… Dame comida, yaqui. ¿Cómo se pide? ¿Cuántos TNTs podéis hacer? Eh, muchas, muchas, muchas. ¿Cómo se pide? No te pienso pedir, por favor, eh, Rony. Es que tengo un buen día y gracias por visitar en palastanesi. Dame comida, por favor. Será orgulloso. Será orgulloso. Algo de caridad. Gracias. No, ni me cago. ¿Cómo se pide? Proteínas. A ver, Rony. La pillan primero, eh. No te lo voy a pedir, por favor, Rony. No seas orgulloso, Carola. Ok, hice, hice un… No me saqué de TNTs. Mirás el gimnasio para más consejos, sígueme. ¿Barbe? ¿Cómo se pide? ¡Noni, me estás tocando toda la polla! ¡Noni, me cago yo! Ya dos dinamitas cada uno. ¿Cómo se pide, Carola? No te follo. Pero ¿quiénes me chero todos? Digo yo que se detonará todo a la vez, ¿no? No te entro. Y esto va. ¿Quién es de hierro, por favor? ¿Cómo se pide? ¿Tienes hierro o no se pide una de hierro? No. ¿Para qué? Eh, vení. No pienses con la agresividad. Venid. Des. 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 ¿Estáis listos? Sí, sí, sí. Siempre pegando, tío. Tío, que solo quiero que me pegan, por favor. Vamos, vamos, vamos. Hay cerveza, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Todo uniformado y nos espera. Estamos rebeldes, tío. Chao. Es un disimulo, eh. ¿Cómo han llegado? ¿Hay que ir aquí? ¿Hay que ir aquí, seguro? Yo creo que me he perdido el olor, eh. Nunca he ido a las galerías. No sé si es porque entre tarde, pero a mí no me suena… De verdad, ¿eso se ve? Soy muy descarado, coño. No pasa nada. Es una decoración minimalista. Pero, mira, yo la he puesto por arriba, ¿no? Pues arriba petará bien. ¿Dónde coño están las galerías? ¿Dónde hay que ponerlas? No, en las galerías, pero no sé qué es eso. Aquí abajo, ¿no? Ah, sí, aquí. Galería es esto. Gracias. Hostia, ¿pero esto qué es? ¡Holo! Vuelvan, 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 vuelvan. Vamos, vamos. What? 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 ¿Misa? Sí. Vale, vale. La culpa es el que dispara, ¿no? No es el que cae a la pistola y… Solamente no… ¿Cómo? ¿Cómo? Báilátelo, báilátelo. ¿Qué? ¡Báilátelo, nene! Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Vale, Ante. Los quitamos los petos, para disimular. Afestad a la misa y pasar desapercibidos. Ok, quítense el peto. Los petos, los petos. ¿Qué es eso con ese palo gigante? Ocultarlo, ocultarlo. Es el palo que nos tocó robar. Coño, hay que ocultarlo. Ocultarlo, coño. Como venga un fiel de esos formelienta, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos a la misa, vamos a la misa. Amigos, pasen lo más desapercibido posible, por favor. No digan ni una sola pista de nada. ¿Cuánto tienes sin su palo para disimularlo siempre? Guau, guau. Quiero verlo. Se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? ¡Escuchad, ahí tú más! Profetiza, 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 ya. Te amo, te amo, asapalaja. Profeta, firme la teta, profeta. Haz conmigo lo que quieras. Profeta, firme la teta. Asapalaja, te amo, te amo. Dime, asapalaja, te amo, te amo. ¡Ah, él, ahí! ¡Ah, qué buena camiseta! No, 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 no es. ¡El Levante, Fútbol Club! Profeta, firme la teta. Profeta. Te amo, te amo, profeta, te amo, te amo. O de Asopter también. Se viene, ¿eh? EniMerc. Buenos días, señor, estoy contigo. No de barbe. Grande, caro, la huella de Rivera, ¿eh? Qué bien te queda el verde Auron. Perdón. Te queda de puta madre el verde Auron. Y lleva la de Asopter, mi merch. Y la de Asopter también, lleva mi merch. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de las revelaciones, de la vigésimo sexta a la vigésima octava. Y oí una voz procedente del cielo decir, escribe, felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos. No voy a dormirme, ¿eh? No voy a dormirme. No voy a dormirme. Y miren, una nube blanca. Y están cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios y la canción del Cordero. Y dicen... A ver qué corto para ahí. Grandes y maravillosas. Diosos. Porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus justos decretos han sido manifestados. Y después de estas cosas vi y se abrió el santuario de la tienda del testimonio en el cielo. Y ceñidos alrededor los pechos con cinturones de oro. ¿Cómo? La TNT va a que educar. Tiene la autoridad sobre estas plagas. ¿Qué TNT? ¿Qué dice TNT? Que no se repintieron para darle gloria. No, no, las gomitas. Son unas pastillas. Y el quinto derramó su tazón sobre el torono de la bestia salvaje. Y su reino se oscureció y empezaron a roerse las lenguas de dolor. ¿Cuánto tiempo va a durar? Me está acabando la patrulla. Me está acabando. ¡Me he equivocado de audios! ¡Me he equivocado de audios! ¡Me he equivocado de audios! Yo, de veras, ¿cuánto tiempo va a durar? Y los hombres blasfemaron contra Dios debido a la fideicción. ¡Amén! ¡Amén, viva! ¡Viva, profeta! ¡Viva! ¡Viva, profeta, te amo! ¡Hostia puta! ¡Siéntale! ¡Te mando corta! No te preocupes, tienes el pito muy grande. Te amo, profeta, te amo. Eres el mejor, tío. Pero bueno… ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero Comanche? Comanche, pero Comanche… Comanche, cabale, Comanche, todo el profeta. Comanche intentando quemar al profeta. ¿Están escuchando al profeta? Gracias. … muere por el profeta. ¿Qué haces? ¡Amén, amén, amén, amén. ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Te amo, profeta! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Un resplandor, te amo! ¡Dale, profeta, soy Faren! Buenas noches, profetas, te amamos, te amamos. Hola. A mí ahora me da pena, porque en verdad se estaba arrepentiendo, ¿eh? ¡Que le follen, que le follen! ¡No, no, no, no! ¡Que le follen! ¡Parad con el fuego, Karen! ¡Quietos, coño, quietos! ¡Parad, gilipollas! ¡Que no es tan difícil, solo tenéis que estar quietos, amigos! Los pican los dientes, hijo de puta. ¡Hoco, Hino! ¡Que quemáis al ser este! Al pirómano le está costando. Dale, viejo, dale, viejo. ¡Le está costando al pirómano! Hay que verlo, hay que verlo. ¡Explosión! ¡Explosión! Dale, 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 dale. ¡Polvora, palvora! Profeta, ¿por qué no matas a todos? No puedo, no puedo, no puedo hacerlo, todavía no. Aún es muy pronto. Uno de ellos es mi hijo y lo necesito con vida. ¡Portad! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasao! ¡Corre, corre, corre! ¡Mi casa, tío! ¡No me jodas, no me jodas! ¿Qué está pasando? ¡Corre, tío! ¡Se lo han destruido todo! ¡Se lo han destruido todo! ¿Cómo? ¿Cómo que lo han destruido todo? Tobi, pero ¿por qué…? Yo he visto otra animación… Pero eso es mala suerte, ¿no? Hubo cinemática, pero no me salió. ¿Quién les ha salido a todos? ¿Una animación con su casa destruida? ¡Esto es bullying, amigo! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Corre! ¡Saltarín! ¡Saltarín! ¡Ay! ¡Saltarín! Bueno, pues aquí no ha pasado nada. La tienda es mi vida, ¿eh? No creo, ¿no? La tienda. ¡No creo! La tienda, la tienda. Parece que está bien. Parece que está bien. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¿Está todo bien? Parece que está bien. ¡Wow! ¡Dios! Es que está enfermo este hombre. Lo lleva la sangre, Sprint. Lo lleva a ese. ¿Noni? No, estoy viendo a Sprint. Un ratito. Eh, Noni. Acá no está en la lava, Sprint. Mira, lo han tirado en la lava. ¿Se acuerde mi cuerpo? ¡Sprint, corre! ¡Lucha por tu vida! ¡Lucha por tu vida! ¡Hace water drop! ¡Dialgo argentino! ¡Pero ayúdale, cabezón! No puedo, bro. No, que luego me tiran bien a la lava. Tío, no jodas, Noni. ¡No puedo, bro! ¡No puedo! ¡No! ¿Lo has cerrado? Pero ahora entramos y cogemos sus cositas, Barbe. Te siento supervivencia. Ahí también está mi cuerpo. Mira, ahí está tu cuerpo. Hay dos. ¡Ah! Pero el mío no se puede coger, ¿no? ¡No hay nada! ¡Tírame agua, por favor! ¡Tírame agua, por favor! ¡Pero Noni! ¡Gracias! ¡Ah! No, pero ¿por qué me sacaron las cosas? Dios, mirad cómo ha quedado la iglesia, chaval. Entonces, en las animaciones de los demás, yo he visto cómo explotaba la iglesia. Pero no he visto cómo explotaba mi casa. Habrá sido un fallo, imagino. ¿Os han atacado aquí? Nos han atacado. Pero todo bien por dentro, ¿no? Vale, voy a pasar por las casas de la gente que no está para poner solo un cofre o lo que sea. Madre mía, qué locura. Hostia, pues si es que se nos ha atacado fuerte, ¿eh? Sí. Lo estoy arreglando antes de que venga el jefe. ¿Pero quién coño nos ha atacado? Es que yo no he visto la animación. ¿Quieres comida? Eh... Noni, te voy a meter una paliza. Ahora mismo somos familia, Carola. Es que está muy chetado el profeta. Yo creo que será el episodio final una lucha versus el profeta o algo. Yo creo que han visto la mierda que tengo y han dicho... Pasen, pasen, pasen. Es que yo era una mierda lo mío, ¿eh? Lo miró una mierda de casa. Entonces no pueden ahí... Madre mía. ¡Oh! ¡Mi huerto no, por favor! ¡Mi huerto no! ¡Ay, mira esto, chaval! Y aquí me explotaron algo, pero ya lo he arreglado. Entonces el profeta nos ha atacado y luego ha huido. Creo que se llevan al enano corriendo. Es propio ese enano, ¿eh? Se la ha acabado, ¿verdad? Parece el lobo de Wall Street esto, tío. Lo tiene Spring, lo tiene Spring. Me lo voy a llevar. Eh, yo no quiero decir nada malo, pero creo que la vaca es hijo del profeta. ¡A matarlo! ¡A por ella! ¡Es la vaca! ¡Va, hijo de la puta! ¿Qué es esto, tío? ¡Des, ponlo hasta arriba, es imbécil! ¡Hijo del profeta! ¡A la puta vaca, matadla! ¡¿Dónde está la vaca?! ¡Aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Apretá, apretá! ¡No me rematen! ¡Revivirme, cabrones de mierda! ¡Hijos de puta, hijos de puta! ¡Hijo de puta, voy, voy, voy! Pues tenía la armadura de Neptunio, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Corre, James! Lo que no vemos de la animación es que el profeta salió volando por los aires y luego... Vale. Vale. Y luego petó todas las casas. Bueno. ¿Quién me ha matado? Eso sí puedo saberlo, ¿no? Dentro del rol. Death y Reborn. Vale. ¡Oye, devuelveme mis cosas, por favor! Toma, no, ni, no, ni, no, no, ni, no, ni, no, ni. Mi armadura de Neptunio. Toma, toma, toma. ¡Tenía mi armadura de Neptunio! ¡Oh! ¡Oh, super error! Vale, había alguien que protegiese mucho al profeta habitualmente para que se dieran guau. ¡Qué buena persona! Lo lógico sería que fuera alguien que no participó en este. Ahí está. ¡Torban! ¡Es Torban 100%. ¡Guapo! Hay que saber si lo sabe. ¡Es que no haya participado! Es que me da vergüenza decirte esto. Dilo. En un claro instinto de supervivencia, como no tenía diamantes, ayer te robé cinco diamantes el viernes. ¡No! Pero te prometo que te los voy a devolver con intereses, ¿vale? No, no te infades. Voy a hacer cualquier cosa para compensártelo. ¡No! No, está feo. Te salgo de la rascada de estos ratas y me robas diamantes. Perdóname, haré lo que quieras, axoter, haré lo que quieras. Me haré fotopatas todos los días, lo que tú quieras. Bueno, acá me va la fotopata, me sirve. Vale. Y te devuelvo los diamantes. Y una fotobre, y una fotobre. A ver, pero por edad. Perfecto, perfecto. Por edad no puede ser, por edad no puede ser. Paul tiene que ser el padre del profeta, no puede ser. Eso, eso, eso. Escúchame, 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 escúchame. Hay que ver las casas, la que no esté destruida, ¿no? También. Hombre, ya, pero hay alguien que ya la reparó. Mi casa está relentao. Es que yo ya he arreglado la mía, entonces estrapa. Pero si quisiera disimular, ¿no la has arreglao y no te ha atacao? No, 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 la casa está muy la banca. ¡Ey! ¡Eso es pataola! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me atacáis ahora? Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. ¿Qué me atacan? Tío, qué maracas. Tío, hay alguien que está tocando la vacarena, tío. ¿Y el porro? ¿Y el porro? ¿Y el porro? No, 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 no. Espera, espera, espera. Espera, espera. Escúchame, escúchame, escúchame. Que había alguien invisible dándole a la maraca, tío. ¿Qué cojones? Revolta, revuelve por ahí y que se suelta, juegues. ¡Soy esquizo! Comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte, comparte. Soy esquizofrénica, interna. ¿Ha chupado un sapo, concho? Bueno, a lo mejor no irá bait. Podemos amenazarlo, al profeta. ¡Se fue por tabaco! ¡Ah! ¡Para toda la reggaetonera! Se fue por tabaco el profeta, eh, cuando lo tuvo. Es verdad, se fue por tabaco. Aquí hay un ComePoes que me tira heces, eh. Sí, hay un LanzaHexo por aquí. ¿Por qué dando bichas aquí ahora? ¡Qué rico! ¡Qué mierda! Es verdad, ¿qué está pasando? No sé, boludo, tarra anárquico, esto. ¡Me tira su mierda! Es que coño hace. ¿Qué está pasando? Vale. Pues me llevo el pulgar, ¿no, eh? ¡Eh! Esto es lo de la misión esta, de… ¡Ah! ¡Guau! ¡Invasión de esas, no! ¡Carolillas! Sí, la invasión. Ahora te vas a una aldea y te sale la invasión. ¿Tiene mi espada? No. ¡Carola, tienes un medizombi! ¡Me cago en Dios, un puto niño! ¡Dime gracias por avisarte! Como unos huevos, Noni. ¡Eh! Oye, por cierto, espera un momento. Voy a ver si está de esto. ¿Si está de esto? ¡Me lo cargo! ¡Venganza! ¿Ah? 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 ¡Ah, mierda, venganza! Ha sido así como flojita. Le ha faltado potencia a la venganza, la verdad. Le ha faltado… Mira, por aquí, por aquí. A ver, déjame voy por una espada. No tengo, eh. Yo también quiero espada. ¡Para, cabrón! ¡Para! Noni, ¿tienes una espada? No… Sí, ahora te la doy. Déjame un hacha, porfa, Noni. Noni, dale. No, se fue, se fue. ¡A mí no me pegues, yo no tengo nada! ¡Guau! ¿Cómo se siente que te estés pegando todo el rato, hijoputa? ¡Me cago en tu puta madre! Rasca, 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 rasca. ¡Que yo no tengo nada! ¡Ya va pegándome un montón de días! ¿Quién rasco tan rápido? Deme la espada, dé la espada, dé la espada, dé la espada, dé la espada. Yo no le he rascado, eh. Yo no le he rascado, pero yo quería venganza. ¿Qué pasa, Bacalechero? Hola y bienvenido a Empala Style, donde todos sus sueños hacen realidad pase… Hola y bienvenido a Empala Style, donde todos sus sueños hacen realidad pase. Pero no es el uniforme, eres super Noni. Ahora me lo pongo. Mira, niño, ponte el uniforme, coño. Te pongas el puto uniforme, así no me atiendes. Ahora, vale. Está usted un poco agresivo, ¿qué le pasa? Siempre estoy agresiva, soy muy tóxica. ¿Tienes pastillas para calc… cojones? Mmm… Hostia puta. Abre, 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 abre. Open the fucking door, coño. Open the fucking door, coño. Hola y bienvenido a Empala Style, donde todos sus sueños hacen realidad. Se llama en píñame esta, eh. Comida, necesito comer, comer, comer. Eso no es una tienda de calidad, señor. Deje de dar esto… Dale, coño, hazle el favor al niño, coño. Toma, come, toma, Comanche, come. Toma, 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 toma. Coño, no seas así, hazle el favor. Hazle el favor. Ya está, ya está. Bueno, ¿quién va primero? Agradezco. ¿Quién va primero? A mí, venga, a mí. A mí, traigo la espada de Kratos. Hostia, el Final Fantasy, chaval. What the fuck. ¿Qué cojones? Tengo la grandiosa espada que empuñó Kratos para matar al grandioso diábolo. ¿Tiene usted pruebas de ello? No tengo pruebas, solo sé que está de cazada por eso mismo. Entonces, ¿usted no tiene pruebas de lo de Kratos? ¿Y cómo sabe qué es esa? Kratos es amigo mío y, efectivamente, no es de Kratos la puta espada. ¿Cómo no es de Kratos? Que no es de Kratos, coño, que te lo has invento. Que sí, que es de Kratos. Que me la… la tomé del testamento de mi abuelo, que la tenía él. Que no, coño, que es una copia barata, coño. Que no, que era real. Dime, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Qué es heredada de mi abuelo? Dime, ¿dónde? ¿Qué es heredada de mi abuelo? Me la dejó en el de la herencia. ¿Pero dónde? ¿En qué ubicación? Yo qué sé, me la dio mi abuelo. Ya, ¿pero dónde te la dejó? This is a fucking lie. Ay, de verdad. Entonces, para hacer un pequeño resumen… El castillo de Naipa se cae solo. Entonces, para hacer un pequeño resumen de los hechos, su abuelo le dijo… Esta es la espada de Kratos. No te voy a decir el por qué. Y te la dio. Me dijo, esta es la espada de Kratos, que utilizó para matar al grandioso diábolo. Está desgastada por eso mismo. Eso es una mentira, sorda. Quedéis probarlo. Mira, mira, queréis probarla. Mira, mira, mira. ¿Cuánto quita? Míralo. A ver cuánto ha quitado. Sí, que pega, sí, que pega. ¡Poma! Nos vamos calmando, eh. ¿Ves cómo es la grandiosa espada de Kratos? Bájese de la vitrina, por favor, señor perro. What the fuck? Cómo quita, ¿no? Tienes una cabeza clara en la… ¿La has visto? Yo diría que tres de bronce. ¿Te gusta? Sí, pues me la quedo. Yo creo que tres de bronce y vas que chicas, eh. Yo trají… Me la quedo. Por tres de bronce me la quedo. Mínimo tres de oro. Tres de oro. Bueno, déjese el objeto, por favor. Encima de la vitrina. Se llama el cuchillo de la decapitación. ¿Puede dejar? Ahí está. Gracias. Mira, 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 mira. ¿Tiene usted algo más? Sí. ¿Qué más? Traigo el grandioso tercer ordenador que se inventó en el mundo. El grandioso Mac. ¿Qué cojones? ¿Ese? ¿Esto es real, no? Bueno. ¿Tiene usted algo más? No. De acuerdo. Le puedo dar un total de… Haciendo un cálculo de… Queda todo un total de 500. 12 plata. Tres de oro. Tres de plata. Tres de oro. Tres de plata y uno de bronce. Es uno de oro, que es muy grande. Es más grande que mi pizza. ¿Tú lo has visto? Tres de plata y tres de bronce. Eso no es muy complicado, achete. Que sí, que la tuya es enorme, que sí, que lo sabemos. No, no, no. La mía es más pequeña todavía. Uno de oro, uno de oro, uno de oro. Uno de oro. Espada es muy grande. Acepto. Es grande. Vale. Futuro no, yo no. Recordádmelo, porfa. Recordádmelo. Y ya luego lo apunto en el disco. Bueno, esa madura es de la misión. Creo que tengo yo. Gracias por visitar en Palastar. Gracias. En donde todos sus sueños se hacen realidad. Siguiente. Oye, una cosa. ¿Le acabas de dar uno de oro? Pues sí, pues te has visto tremendo espadote que es. Eres muy facilona, eh, vaca. Como facilona, pero si te has visto el pedazo de… Observa. Observa y aprende. Aquí traigo algo que viene de otra galaxia. Un sitio muy lejano que tú nunca verás. Bueno, yo me voy, eh. Adiós. Unas botas de Neptuno. Adiós. Efectivamente. Adiós. Del gran dios Neptuno. Dos de bronce. Mentira. Eso está mal. Dos de bronce, tu puta madre, chavalito. ¿Vale? Eso encuentra pescando. Súbele, súbele, súbele. No tengas miedo. Dos de bronce y unas patatas fritas. Vale. A ti te voy a dar un Happy Meal, pero en todo el orzamen, eh. Pero sí, eso lo encuentro yo pescando. Me lo encuentro yo pescando. Así, pues mira lo que tengo aquí. Quita esto, Bacaburra. ¿Eso qué es? Pues una caña que es tú con Neptunio. Una caña de Neptunio. Ah. Una caña de Neptunio que llevaba el gran Neptuno para… No, no, no la gastes, coño. ¿Tienes pruebas de que la ha utilizado Neptuno? ¿Y a ti qué coño? ¿Te estoy hablando a ti? Ah, gracias. No, ¿verdad? ¿Tiene usted pruebas? ¿Qué le ha usado el señor Neptuno? ¿Pruebas tienes o no? ¿Tienes pruebas de utilizar el señor Neptuno? A ver, Bacaburra, te he dado dos cosas de Neptunio, pero no ha terminado todavía. Aquí es donde el gran dios Neptuno dejaba su alija. Tiene dos de esas, eh. No digo nada. Ya tenemos dos de esas, señor. ¿Algo más? Pues tengo otra. Por eso mismo… Ya tenemos tres de esas, señor. ¿Algo más? Eso es fake, eso tiene que ser copias porque si el gran Neptuno no hace que puede tener una caja… Vamos a ver. Vamos a ver. La placa flácida de los cojones. ¿Y esto qué? Unas aletas. Eso sí que es caro, eso sí que es caro. Unas aletas que llevaba el gran dios todopoderoso Neptuno cuando estaba pescando en alta mar con las cajas que ha pescado con la pesca… ¿Quieres callar conmigo no, loco, coño? Es por joder un poco. Y espérate porque tengo a los hijos futuros herederos… Espera un momento, espera un momento. Ahí está. Neptuniano. Cuidado porque se ve. Adelante. Un huevo de cocodrilo. Hijos de Neptunio, de su primera extirpe. ¡Oh! Cuidado. Futuros herederos. Y aquí la heredera. ¿No la has quitado tú? ¿El huevo? Y heredera el trono. Está ahí, está ahí, está ahí. Míralo ahí. Ya no lo veo. Ah. Yo tampoco lo veo. Ah, la ha roto, la ha roto. No, la tengo yo, la tengo yo. Entonces, unas botas de Neptunio, una caña de pesca de Neptunio… ¡Me acabas de joder el espacio-tiempo! Que no, que los tengo aquí, señor. ¡Acabas de joder el puto multiverso! ¡Y la heredera, coño! ¡La chica, la calenchera! ¡Mire, mire, mire, mire! Aquí están, uno en cada mano, uno en cada mano, no se preocupe. Bien, bien, bien. Y luego tengo, y luego tengo algo… Bueno, es magistral directamente, es magestrual. Las canciones inéditas del Fari. A ver, ponla, ponla. Efectivamente. El Fari en su máxima prenda. ¡Qué grande, mire! Déjala, déjala, déjala. Y va un poco cocotero también el Fari. Déjala, 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 déjala. No, no, déjala, 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 déjala. Déjala, coño, déjala. Sí, señor. Música ambiental, coño. Nuestro deseo es cumplir todos los suyos. Claro, coño. Época bohemia del Fari. Bien. Ahí, ahí. ¿Ves cómo le evitas? Se nota que es de Neptuno, ¿eh? A ver. ¿Qué me das por todo lo que te acabo de regalar? Le puedo dar un total haciendo un cálculo así. Una de la caña de Neptuno, una de la confesión de Neptuno. También el disco de Fari. Le puedo dar un total. Cinco de plata. Has fumao. Ya haría cuatro de bronce, en verdad. Haz otro cálculo, que creo que vas perdidito, Bacaleta. Ya haría una de bronce nada más. Voy a hacer otro cálculo, señor. Dos de bronce la haría yo, dos de bronce. La caña de pesca de Neptuno, de la caña de Neptuno, de la caña de Neptuno, de la caña de Neptuno. Uno de oro. Sube, le acabas de dar uno de oro a este niño asqueroso por una puta espada. Yo te acabo de traer cosas que vienen de otra puta galaxia. Llorando, tío, llorando, llorando. ¿Pero tú estás aquí para meter mierda o qué? Llorando, tío, llorando. Quiere usted toda la razón del mundo, señor. Así que le puedo ofrecer uno de oro y dos de bronce. Estoy a puntito de volverme muy loca, ¿eh? ¿Cuánto pide, señor, por todo esto? No, mínimo, mínimo, tres de oro, mínimo. Es que es un mínimo y debería ser cinco de oro. ¿Qué tres de oro? ¿Qué dices? Uno y va, qué chuta. Le acabo de dar gotas de Neptunio. ¿Qué cojones es esto, tío? La puerta, la puerta, te la rompe, te la rompe. Te rompe la puerta, ¿eh? Bienvenidos. ¡Vaya a darle a la puertecita, coño! Donde todos sus sueños se hace realidad pase. Buenos días. ¿Qué es esta música de mierda? Qué puto perro era, coño. Si no hay música. ¿Qué música? Ay, los porros. Tiene también con porros. Vamos a hacer... Espera un momento. Espera un momento, señor. El señor Spring que desea... A mí que me follen. Oye, ¿cómo le das mis cosas? No, pero es que no sé si quiere vender o entregar su revista, señor. Bueno, como... Entrégale. El señor Spring va lleno de estupefacientes. Tiene revista. ¿Entregas la Playboy? No, no hay música, no hay música. ¿Cómo que no hay música? El señor Spring ha tomado ustedes estupefacientes. El porro, Spring es porro. Echa burbujas, ¿eh? Hay una re música. No, no, no. No hay música, el porro. Para usted. Espérate. Tú quieres entrevistar. Tú quieres entregar la Playboy, ¿no? No, 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 no. Estoy para ver. Ah, ¿quieres vender? Vale, vale, vale. No te preocupes. Estoy enseguida con usted. Atiéndeme, vaca lechera. Vamos a ver. He dado botas de Neptunio. He dado una caña de pescar de Neptunio. He dado dos. No una, dos cajas de Neptunio. Barato. Que te calles ya, coño, niño rata. Es Spring, que no he hecho nada. Luego, luego, te he dado el disco del Fari. Inéditos éxitos bohemios. ¿Cuánto pide por eso, señor? Yo pido mínimo cuatro de oro. Mínimo. Siendo coherente y justo. Ah, y te he dado, te he dado dos huevos de cocodrilo. Y para ya con los grillitos, que te los voy a meter en todo el puto jaldre. He planeado una nueva oferta. Dos huevos de oro de cocodrilo, donde cada uno es el heredero de Neptunio. Está compulsionando, está compulsionando. Ahí está, ahí está. Madre mía, qué nivel de rol. ¿Qué le parecen dos de oro? Los cojones al viento. Sigue intentando. Tres de oro mínimo. Dos de oro y dos de plata. Última oferta y estoy perdiendo dinero. ¿Estás perdiendo? A ver, los dos huevos de cocodrilo, dime, ¿de dónde los pillas? No lo sé, señor. No soy huevista. No eres huevista, ¿no? Pero eres vaquilla, ¿no? Correcto. Bien. Y tú, como vaca lechera que eres, debes saber que es muy complicado encontrar esos dos huevos. Dos de oro. Yo tengo dos, de hecho. Pero vamos a ver, niño rata. Estoy hablando a ti. Coño. ¿Pueden salir ustedes de la vitrina, por favor? ¿Podéis salir y comportaros? Cagón. Señor Sprint. Vale. Escúchame. Les tengo que pedir, por favor. Sí, señor. Ni para ti ni para mí. Dos de oro. Cuatro de plata. ¡Rato hecho para el caballero! Que le ha dado por una bota de mierda de oro. Cállate, coño. Y yo le he traído la mismísima espada de Kratos y me he dado de oro. Axocer, eres muy celosa y muy tóxica y muy puta, ¿eh? Esto es muy timo, ¿eh? No voy a beber mi espada, te la compro. Te compro mi espada, devuélvela. Relájate, relájate. Te compro mi espada, quiere mi espada de vuelta. Quiere mi espada de vuelta. No chupes las monedas, ¿eh? Y ahora fuera de aquí. Toma. ¡Me ha robado las de oro! Toma, toma. Y gracias por visitar en Palastarice, en donde todos esos años se hacen realidad. ¿Qué quiere vender, señor Sprint? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor perro? Tengo una historia que contarle. ¿La escucho? Cuenta la historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familiares, rivales entre sí, deciden casarse de forma ilegal y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a lo que sería la pareja que elige el suicidio antes que vivir separados. Y estoy hablando de Romeo y Julieta. Hoy tengo los corazones sacados de los cuerpos reales de Romeo y Julieta. Este amor prohibido que no pudo realizarse. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no es un hombre! ¡Oh! 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 ¡Corazones! ¡Y el precio es cinco de oro por ambos corazones! Casi, casi, ¿eh? No, no han colado, ¿eh? A ver, muerde un corazón, a ver si es de verdad. Son de verdad, son de Romeo y Julieta. Así, haciendo un análisis técnico, doctoral, se pueden ver que son totalmente reales, aún así no le puedo dar cinco de oro, señor Spring. Le ofrezco... Uno de plata. Dos de oro y ocho de plata. ¡Oh, no! Ocho de plata. Podemos cerrar con tres de oro. ¡Rrrrrrrrrrrr! ¡Todo hecho para el caballero! ¡Olé! ¡Olé! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está joya! ¿Las tarifas cómo las calcula? Pregunta seria. ¡Ha puesto la música de Diagref! ¡Aprende, remor! ¡Sí! ¡Espera! ¡Paga en la historia o no! ¡Claro que pagan por la historia! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Tanto horror serio! ¡Tanto horror serio! ¡Dime algo! ¡Yo qué sé! Pero no sabe, no sabe. ¡Viene un mapache y se enfrenta con Kongway! ¡Se encuentra con Kongway! Claro, mucho Kongway y nada, nada. Tengo las botas del empurro. Pero yo qué coño sabía. Me ha estimado. Tome, señor Spring. ¿Desea usted algo más? ¡Tú, tú, tú, tú! Y así. Y le compro un snorkel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! No me hubiese podido avisar. ¡Muchas gracias! ¿Desea usted algo más, señor Spring? Esto es increíble. ¡Alel! No, nada más. Aquí le pagan más al mentiroso. El placer es nuestro, señor. Y gracias por visitar en Pala Stanis. Aquí le pagan al mentiroso, al que inventa. Señor, va acá. Que tengo usted un mentiroso, señor perro. A la lengua de serpiente se le paga. ¿Qué quiere usted comprar, señor Bob? A ver, eso es Funko Pop. Vengo a vender dos cositas. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Tortilla Pop? ¿Cómo no saben a cuál es Naruto y quieren comprar Naruto? Joder, hasta yo quiero ser Taku. ¿Qué es ese de ahí? Yo tampoco. Igual, claro. Es esta derecha, ¿no? ¿Cómo va a ser ese Naruto? ¿Pero para quien quiere comprar un Funko Pop de Naruto si no se quiere Naruto? Claro, no tiene sentido, señor Bob. Me duele, tú estás metiendo mucha mierda hoy. Me cago en Dios. No, es que me quiero comprar un Funko Pop de Naruto. Vamos a ver, esta es tu novia. Escúchame, esta es tu novia, la de la derecha, ¿no? Sí, ¿algún problema? ¿Qué pasa? Es un muñeco. ¿Algún problema? Vendedor ambulante de historias. Es un tortilla pop. ¿Cuál es cada...? No tengo ni idea. El de los ojos rojos, el de los ojos morados en forma de círculo, el de ojos negro y rojo. Pero véndeme la historia. Yo es que el único anime que miro es sin ropa. Entonces ahí no puede haber Funkos aquí, de estas cosas. A lo mejor sí que hay de Naruto, creo ahí, ¿eh? Entré a los pechos. Hay uno muy bueno. Denúdate, Rebón. Denúdate, Rebón. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite, no te he entendido. Repite. Que te denudas, que te denudes. Va a desnudar tu puta madre. Toma. Dame mi pop. Me lo robo, me lo robo. Dame mi popita. Me lo robo, me lo robo. Todavía tengo uno de oro. ¿Qué es eso? ¿Axofted aún quiere vender algo? Sí, quiero vender la primera edición de la revista Torquía News. Gracias por visitar en Palestine, diciéndote todos sus sueños. No, por qué no hay que comprar. ¿La tienda también ha sufrido daños? Oh, hay nuevos bichos de estos. No lo sé. ¿Todo daños? ¿Todo daños? ¿Todo daños? ¿Todo daños? ¿Cuatro? Niño, está un poquito de colorillo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿Todo daños? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué? No sé. ¿Qué está pasando? ¿De qué? ¿Todo daños? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? No soy yo. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Señorita Majichi qué dices? ¿Qué está diciendo de daños? No. No. No, no. Para que espabile el niño. ¿Qué está diciendo de daños? ¿De daños? Escúchame. ¿What? Me tengo que llevar a Suzuki. ¿Todo daños? Luego me mando cómpratame. ¿Quién es Suzuki? Tú tampoco sabes quién es. ¿Quién es Suzuki? Es que me comentan cositas en la cabeza y no sé quién coño es. Remorque, aquí no está Sinozuke. Aquí está Naruto, Sasuke, Sakura… Sinozuke. Claro, Sinozuke no hará, ¿no? Es de la otra serie. Dame el chincheta, tío, dame el chincheta, tío, dame el chincheta. Dame el chincheta, no sé qué coño es. Os doy a todos. Deme uno de oro y voy a por Sufunko. No sabes cuál es, ¿verdad? Sí, ese de ahí. Espera, sensei, ven que te enseño la casa. Señora Xotel, por favor, abandone la sala. Abandono, abandono. Sufunko. Sufunko. Joder. Come, señor Rappong. ¡Tengo la parejita! Y yo salgo de servicio. Sufun, 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 sufun. ¡Cabrón, Marta Itachi! Sufunko, sufunko. ¿Sufunko, sufunko? ¡Que tengan un buen día y gracias por visitar el palastániceu! ¡Hijoputa, Marta Itachi! ¡Que tengan un buen día! Oye, me cago en Dios con el puto, con la puta vaca. Muy, muy importante. Pues nada, hemos arreglado esto suficiente. Ya luego yo como jugaré fuera de cámaras a arreglar esto. ¡Un día más! Día 17, tortillas. 17 episodios hemos hecho ya. Estamos avanzando lento, pero eso me encanta. Estamos avanzando muy lento. De hecho, no tenemos ni la casa aún. Pero me encanta, porque realmente es lo que busca Tortilla. Es lo que buscan los administradores. Que avancemos lento, que seamos activos hasta el día final. Entonces, estoy contento. Estoy muy contento, la verdad. Lento, pero disfrutable, eso sí. Gracias por otro día. Te quiero mucho.